La 35ª Conferencia Gemológica Internacional se llevó a cabo en Wynhawk, capital de Namibia, con la presencia de gemólogos de 28 países. El evento, organizado por el Ministerio de Comercio e Industria en conjunto con la Asociación de Joyeros de Namibia, fue una plataforma para mineros minoristas, cortadores de piedras preciosas y comerciantes y joyeros para exhibir y vender sus productos. El escaparate también contó con una competencia donde las piezas de joyería que debían incluir piedras preciosas minadas y preferiblemente ennoblecidas, es decir, cortadas y pulidas en el país, fueron calificadas por el público. Las 10 mejores se convertirán en parte de una selección de joyas de piedras preciosas de Namibia que se comercializará y promoverá en los próximos dos años. Con información de la oficina en Wynhawk, Namibia, Noticias Xinhua.